Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Biomorph y tienes la demo disponible en Steam. Este juego está ya casi al caer, en tanto que está a punto de salir, pero es un Metroidvania bastante curioso. Lo que vais a ver a continuación es una parte de su demo y solo os voy a mostrar la parte que os interesa, que son las mecánicas y cómo va a funcionar el juego. Decir que la demo es mucho más amplia de lo que vais a ver a continuación. Pero realmente lo que tenéis que saber es que es un juego bastante dinámico, donde cuando acabamos con algún enemigo podemos adquirir sus habilidades para usarlas en el entorno que nos rodea. Y que en básico se ve que hay cuatro jefes que hay que derrotar para poder salvar a una ciudad. Y creo que si te gustan los Metroidvania es un juego que te va a gustar sí o sí. Y nada más chicos, os quiero mucho. Un abrazo. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.